Música 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 ¿Qué están haciendo muchachas? Cuidando esto Mutatas Mutatas ¿Quiero ver dónde agarre alguna? Esas son las mutas Las mutas Mutatas Ya están pasando ¿Las mutas de invierno O todo el tiempo hay mutas? No, estas son de invierno De invierno De los primeros aguajes ¿Los vamos a apelar? Si, las vamos a apelar Si Nunca está hecho esto ¿Dónde puede encontrar las mutas? Estas cosas las van a encontrar En el campo En los piñales ¿En la ciudad no hay? No ¿La compran? La compran Esto lo compra la gente a vender uno ¿Se puede hacer con huevo también? Si Se le va a cortar Porque no, mire que sale esto ¿Qué es lo que queda? No, es que lo que queda es este tiernito Esa es que la vacuna Se me va saliendo Esa acaba Pero yo no sé lo que va a estar dando nada Hasta no tiene comida ¿Ques qué bonita? la muta de piñal muchas personas han comido con huevo fritas con huevo hay muchas personas que también no la conocen la gente que ha vivido todo el tiempo en la ciudad en la ciudad no se halla esto pero aquí gracias a Dios con vinagre negro riquísimo eso es lo que se come ahí quedan los tiernitos viene siendo como como el piñico verdad o como las cuyullas que le dicen aquí en occidente miren esto está totalmente tiernito esto se pica y se hace con huevo se hace con huevo ya es ancochadito es bueno pica la garganta no mira aquí hay tiernita no es que los tiernitos tienen que yo ya esto estoy comiendo no es un pico este es un otro miren aquí hay tres hay muchas personas que no conocen esto la gente que nace con la gente que que son que tienen dinero viven en zona de ciudad esto lo viene a conocer uno cuando uno ya vive aquí en el monte es bastante lo que sobra también va bastante mira todo lo que es de bota cae todo de bota esto lo vamos a ir a dar a los conejos también porque los conejos se los come que dijera los pelamos cuantas eran por todas 7 va pero de esas 7 para más o menos para cuantas personas sale una buena comidita con huevo para unas 4 personas un poquito cada quien con el huevo unas 4 va esta ronald ya con la ultima que tienen ellos? esta perra que? un gran bolado de pita de cuerda el mismo lo da el mismo lo da si la muta ahi esta todo lo que primera vez que voy a comer yo esto si nunca lo habia comido no no has visto como lo hacen pero no no como no me gusta andar espinándome para nada como esta espina uno ligero se espina verdad? ahi ahí esta mirenlo eso seria especificamente las mutas verdad? si para 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 las personas que no conocen la mutata si esta miren si miren y miren lo que sale que es bastante un gran monton de lo que sobra si si ahora voy a tener que botar para echarlo ajá para echarlo entonces como le he ido? saludito 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 para toda la gente para todos los suscriptores y los que están descubriendo tambien les mando saludos de parte de Reproduce Increible les mandamos saludos va y entonces Rodal como le ha ido? ah como le ha ido? bien por la gracia de dios bien bien gracias a dios gracias a dios que lo tiene con salud porque es lo primero a estar con salud si y lo demás pues ahí va uno siempre batallando pues si estando con salud uno desde la gracia de dios cabal a comer mutata a comer mutata a comer mutata levántalo a verme no no me voy a cocinar rio esto vaya para cocinarlo entonces no ha querido llover verdad negro no es broma ya tiene como quince días que no llueve si pero ahí vamos de paz de paz por hoy que no va a servir el invierno quizás va si porque mira como esta puede despejar empezó con todo pero pero no pero ya no quiso seguir lloviendo bueno mi gente saluditos vamos de demostrar las famosas mutas así es porque no la conocía las famosas mutas que se pueden comer con huevo parzadas en sopa en sopa también en sopa de pollo ya lo ha comido usted rica son a que saben ronald a muta debe tener un sabor si por eso o sea me refiero es dulce o o tiene otro sabor entre amargo entre amargo entre amargo dulce como las como se llaman las otras que son amargas las piñas no las cuyuya no 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 pacaya como la pacaya mas o menos es mas amarga la pacaya si o la vamos a partir se lavan creo que se lavan yo creo que no se lavan así se comen con tierra jajaja 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 no tienen que partir hay que partirla aquí la van a partir aquí la van a partir ajah esto se les cuota esto no se come bueno yo creo que se come esto comelo lo te ayudo no como ya has visto cocinar pues ya se ha olvidado esto aquí yo creo que si ya se come ajah no se come no esto no es veneno es negro yo he mirado que uno lo parten así así menos se parten es que redondita no miren no pero hueleles hueleles el troco no es que eso no es la comida es que ya después cuando estén las las van a las van a las van a ser más chiquitas si ah si ahí la van a rayar se raya cuando le pasan ahí está allá mira es veneno madre me ha brillo ya está pasando el tiempo ya 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 está pasando el tiempo de las mutas jajaja jajaja es que así es quiero ver como se ve en el huacal negro ah miren que bonito eso ya es ahí se hace picadito ahí ya se le revuelve el huevo pero primero se sancocha así dicen va rápido estuvo esto no es grande el trabajo rápido estuvo el cocinero tiene que tiene que estar sin comer de lo que está haciendo porque si está comiendo de esto cuando uno está en el trabajo no es para un cocinero no el cocinero come el último que come pero come bastante jajaja mire bueno vamos a dejar este video aquí bye bye